Hola, buenas tardes. Sí, ayer siendo aproximadamente las 20, 20.15, yo estaba haciendo mi actividad física que hago por las tardes, salgo a pasear con mi perra primero y después salgo a caminar. Me encuentro con este grupo de personas que realizan actividades físicas en la plaza, que son del club Echesortu, y bueno, hacen uso de todo el espacio de la vereda y no permiten el paso de las personas que estamos haciendo otro tipo de actividad física, como trotar, caminar o simplemente paseo. Y bueno, recrimino esto al grupo, al profesor, siempre dirigiéndome al responsable del grupo de lo que estaban haciendo y hace caso omiso. Yo sigo haciendo mi actividad y de las vueltas que hago yo, una persona de este grupo pasa y me atropella con el cuerpo, lo que vulgarmente se dice pechear. Bueno, pasa y me golpea, le digo, ¿qué es que te pasa? Se ríe y sigue. A todo esto vuelvo en frente del club Echesortu, a donde estaba el profesor, le digo, mire, usted tiene dentro del grupo una persona agresiva que estoy caminando y me chocó, me topeteó, así como buscando problemas. Y me dice, bueno, 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 así y medio como que se ríe. Yo sigo mi actividad y al cruzarme de nuevo con esta persona, camina, que él venía trotando, me dice, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué problema tenés? Como diciendo, yo a mí ningún problema, ustedes es que se están ocupando todo el espacio público para realizar su actividad y no respetan al resto de los vecinos. Es así. Y entonces, no, vos estás buscando problemas, que esto, aquello, así intercambio de palabras, sin llegar a los insultos, sin nada. Y cuando me acordé, me golpeó en la boca, el labio, se me inflamó y después otro golpe del lado izquierdo, que me duele por hoy todo el maxilar izquierdo. Esta gente, a esta agresión voy de nuevo, demuestro la agresión al profesor, le digo, mirá, lo que me está haciendo gente a la que vos le das clase, que es agresiva, me dice, no, no, como me diciendo, dejá de buscar problemas. Le digo, mirá, mirá que me agredió, date cuenta que estoy golpeado. Me dice, vos estás buscando problemas, que esto... Digo, eso vos le enseñás a la gente, mirá que ustedes están haciendo un arte marcial, ustedes tienen ventaja con su... con sus cuerpos, manejar el tema de los golpes. Y me dice, vos no te tenés que meter como enseño yo, no enseño yo... Y me dice, yo te cagaría trompada, me dice, a todo esto primero. Yo cuando veo que me dice eso, y se me empieza a acercar todo el resto del grupo, saco el teléfono, empiezo a filmar, así medio de escondida, porque tenía miedo que me pasara algo, otra agresión. Nuevamente, ahí trato de hacerle entender lo que están haciendo, que se están ocupando todo el espacio público, mal ocupando, porque podemos convivir. La idea es que respeten al vecino también. ¿Cómo termina todo esto? Todo esto, bueno, yo le... Hay un intercambio de palabras, todo. Cuando filmo, le vuelvo a mostrar quién es la persona que me agrede, con el video que se ve, y trata otra vez de golpearme. Que es eso. Yo a todo esto, sale una persona, que es creo una profe del club, que da gimnasia ahí, y los hace entrar. A todo esto, yo me fui a hacer la denuncia a la comisaría séptima por el tema de las agresiones, que hoy me vieron en jefatura la lesión que tengo, y bueno, quise hoy acercar a la comisaría séptima el pendrive con el video, para que lo acerquen a fiscalía, pero me dijeron que no estaba el submariante. Así que bueno, pero por lo menos lo voy a llevar luego, así como para que lo vean. Es que el material que le hizo llegar a la producción. Bueno, esta es la denuncia de Ariel Juanpe Angi, la situación que vivió allí en la plaza Buratovich, frente al club El Chesorto, con este grupo de deportistas que pertenecen a esa entidad.